Consejos para encontrar empleo La actitud es primordial. Sal a la calle con una actitud positiva y ten confianza de las habilidades y capacidades. Que tu currículum vitae hable por ti. Destaca tu experiencia laboral y formación. Debes conocer la empresa en la que quieres laborar. Te permitirá saber cuál es la visión de esta. Aprovecha las plataformas digitales de clasificados donde además de encontrar propuestas de empleo también puedes publicar tu currículum vitae de forma gratuita. Tu imagen es esencial. Trata de ir vestido de manera formal pero sin caer en lo anticuado. Sé puntual. Es recomendable llegar unos 10 o 15 minutos antes de que inicie la entrevista. Esto hablará mucho de tu sentido de responsabilidad. Para más consejos visita empleobusco.com Para más consejos visita empleo. Gracias.